Yanneth García se consolidó como una de las presentadoras del clima en México más queridas de la televisión. La regiomontana pronto recibió el seudónimo de la chica del clima, además de que se llenó de seguidores en sus redes sociales, donde con frecuencia difunde fotos con diminutos atuendos. Su salida de Televisa causó revuelo, pues su anatomía era un ícono del programa hoy y varios de sus fans consideraron que su ausencia no podría ser suplida por alguien más. Después de que Yanneth García dejara de aparecer a cuadro y se fuera a vivir a Estados Unidos, ha resaltado la imagen de otra presentadora del clima. Se trata de Maite Carranco, quien se está dando a conocer en redes sociales como la mujer que podría desbancar a Yanneth García y hacer que los televidentes se olviden de ella. Maite da los pronósticos climáticos en foro televisión desde hace un tiempo, pero ha cobrado relevancia ahora que el puesto de la chica del clima está vacante. Maite Carranco tiene 775.000 seguidores en Instagram, donde también se describe como cantante y chica fitness. Aunque Yanneth García cuente con más de 12 millones de fans en dicha red social, la popularidad de Maite está cobrando terreno y los medios no dudan que pronto se convierta en su rival más fuerte. Además, hace unos años, la Asociación Nacional de Locutores de México consideró que Carranco era la chica más sexy del clima, a pesar de que Yanneth García ya realizaba sus apariciones en Televisa. Maite Carranco inició su carrera en la televisora local de Monterrey y su talento la llevó a la pantalla nacional de foro televisión. No obstante, algunos de sus fans consideran que le faltó la promoción que le dieron a Yanneth, para comprobar que no tienen nada que envidiarle a García. En sus redes sociales, Maite Carranco también presume sus distintos atuendos que le delinean la figura, además de que está llena de comentarios positivos sobre lo bella que luce en cada foto. Los vestidos cortos y los escotes son de los predilectos en las publicaciones de Maite, pues le alzan sus atributos. Después de la salida de Yanneth García de hoy, en el programa tuvieron como invitada a Kimberly Flores, esposa del cantante Edwin Luna, quien ofreció algunas muestras de sus rutinas de ejercicio. Sin embargo, la presencia de Flores no fue muy grata para los televidentes, quienes consideran que a la guatemalteca le falta talento para superar a Yanneth García. Caso contrario es el de Maite, quien se gana el corazón de nuevos televidentes y pronto podría hacer que Televisa olvide a la chica del clima. ¡Suscríbete al canal!